Una pareja de ancianos que vive en un lugar lejano a bajas temperaturas y pobreza extrema guarda la esperanza que su único hijo venga a visitarlos. Su ilusión se agota al pasar los días mientras sufren desgracia tras desgracia, a los que no pueden hacer frente con la poca fuerza que les queda por su avanzada edad. ¿Es esta una de las mejores películas peruanas? Hoy hablaremos de Guiñaypacha, película del 2017 dirigida por Oscar Catacora y primera película en lengua y mar. Si bien esta cinta no recurre a movimientos de cámara abruptos o planos complicados, es porque se centra en dar protagonismo al mundo natural al mantener estáticos sus 96 recuadros que componen esta película. Todo comienza en lo profundo de los Andes peruanos, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Alejado de todo y en medio de las montañas, se encuentra una casita hecha de piedra y barro en la que viven una pareja de ancianos llamados Wilka y Paxi. Los esposos aún mantienen sus costumbres religiosas y debido a la partida de su único hijo, están un tanto abandonados. A pesar de ello, la pareja continúa con su vida y para que todo marche bien, hacen un ritual en la que hacen un pago a la Pachamama y además celebran a dos de sus ovejas como si estos se casaran, para que el corral esté lleno de crías. A esto le suman una danza y un poco de música en la que Wilka toca un poco. Después de un momento de celebración les toca dormir. En plena noche fría, Paxi se despierta porque ha tenido un sueño muy extraño, en donde vio que su hijo corría desnudo y caía a un río turbio. Ella cree que esto es una premonición y que su hijo Antaku se ha olvidado de ellos. Wilka también cree que es un mal presagio, pero no puede hacer nada y prefiere dormir. Paxi se siente mal por este sueño, aunque aún guarda la esperanza de que su hijo regrese en algún momento. A la mañana siguiente comienza en el día muy temprano. Wilka se encarga de recoger agua y Paxi de hacer la comida. Ella tiene una cocina de barro en la que con un poco de paja, leña y fósforo la termina encendiendo. La pareja a la vez se está preparando para ir a cosechar al campo. Tomando la única llama que tienen, van hacia el lugar de la cosecha de chuño. Wilka se dedica a pisar este alimento, mientras Paxi prepara todo para que puedan almorzar. El anciano está cansado y revela que le duelen sus piernas, a lo que su esposa le responde que si tan solo su hijo estuviera aquí, él los podría ayudar. Wilka cree que él ya nunca va a regresar porque piensa que las grandes ciudades han cambiado a su hijo. Su esposa le revela que un día su hijo le dijo que hablar a Imara le era vergonzoso. La pareja a pesar de todo esto, mantienen viva la esperanza de en algún momento volver a ver a su único hijo. Por la tarde la pareja se dedica a recolectar la lana que sacan de sus ovejas. Wilka le pide a su esposa que le teja otro poncho porque el que tiene ya está bastante vieja. Sin embargo, ella en un inicio no cree hacerlo porque a su edad su vista ya no le ayuda, pero al verlo gastado de la prenda de su esposo decide hacer el esfuerzo de tejer un último poncho. Así, al terminar sus tareas, finalizan el día masticando un poco de coca y a la vez descansando. Por la noche, mientras dormían, Paxi tiene una pesadilla en donde se escucha el llanto de un bebé. En escena nos muestran lo que parece ser un cadáver que al tocarlo el llanto del bebé cesa. Wilka le pide a su esposa que despierte y le menciona que él se encuentra a su lado. Al hacerlo, la mujer revela que siente que su hijo va a llegar muy pronto porque algo así vio en sus sueños. Wilka no lo cree y piensa que todo fue solo un sueño. A la mañana siguiente, la pareja decide esperar a su hijo porque Paxi cree que sus sueños siempre se han cumplido. Esperan varias horas, pero nadie aparece en el camino. Wilka ya se ha dado por vencido. Paxi, llorando, se pregunta cuál fue el error que cometieron para que su hijo los abandone. Su esposo piensa que tal vez ya los da por muertos y por eso su hijo no ha venido. Paxi, lamentándose, menciona que ellos aún están con vida y siguen esperando a su hijo. Al día siguiente, Wilka revela que están en un año nuevo por lo que es un día sagrado. Por ello, como acostumbran, se dirigen hacia la montaña en donde realizan una ofrenda a la Tierra Madre en señal de agradecimiento por el año que se va. Ahí también mediante la coca ven un mensaje para el año nuevo. Wilka se sorprende de lo que ve porque son malas noticias, pues la coca le indica que este año ocurrirá una desgracia y que la muerte los estará rondando. Paxi, impactada, menciona que no quiere irse porque aún desea volver a ver a su hijo. La pareja prosigue con su costumbre y dan vueltas en la coca para después quemarla en el fuego. Al regresar a casa, se ponen cómodos y calientes pues afuera hay una gran tormenta. Paxi, al calentar la comida, se da cuenta que los fósforos ya se le están acabando, por lo que tienen que ir a conseguir más. Wilka sabe que esta es una tarea difícil porque la única forma de conseguirlo es yendo al pueblo, pero este queda bastante lejos. Algunas gotas de la lluvia le caen a Wilka y sabe que su techo tiene algunos huecos, por lo que mañana tiene que taparlos. A primera hora, Wilka recolecta paja para con ello cubrir su techo. Muy exhausto, se lo lleva a su esposa y se sienta a descansar un poco. Para su mala suerte, el sonido de los truenos hace que Paxi la apresure para que tape los huecos del techo y así la lluvia no ingrese a su casa. El anciano se posiciona en la parte superior de su precaria morada y desde ahí sopla un poco intentando que la lluvia se aleje, pues esta es una práctica ancestral que suelen hacer. Paxi se apresura en traer la paja que colocarán y con una soga se lo pasa a su esposo quien se pone manos a la obra. Llegada la noche, Paxi alimenta a su perro a quien le menciona que tiene que cuidar de las ovejas, pues el zorro puede aparecer en cualquier momento. Paxi otra vez se percata que les quedan pocos palitos de fósforo, por lo que le pide a Wilka que mañana vaya al pueblo para que pueda comprar. Sin embargo, su esposo no está seguro de hacerlo, pues siente que no tiene las fuerzas necesarias para ir hasta allá y mucho menos para volver. Al día siguiente, sin tener de otra, Wilka se dispone a ir al pueblo acompañado de su llama. Durante su camino, el cansancio se apodera cada vez más de él. Sus pasos lentos no lo ayudan y el agotamiento lo hace desvanecerse sin poder continuar más. Llegada la noche, Paxi está preocupada porque Wilka no ha llegado y su perro está desaparecido. Sin ver otra salida, se dispone a ir en busca de su esposo. Paxi en plena lluvia y ayudándose de un mechero, camina en busca de su esposo a quien no deja de llamar. Wilka, quien se encontraba cerca, le responde y Paxi finalmente logra dar con él. Su esposo le menciona que no puede levantarse, por lo que ahora tendrán que pasar la noche en ese lugar. A la mañana siguiente, vemos que ambos ancianos han sufrido la caída de granizo que aún se mantiene en sus prendas. Sin duda, han pasado una dura noche a merced de las altas temperaturas. Ambos vuelven a casa tosiendo, pues la noche helada les ha pasado factura a los esposos. La desgracia los persigue, pues sus ovejas han sido despedazadas. Paxi llora desconsoladamente por sus animales y junto a su esposo les dan cristiana sepultura. Ahora tienen un problema mayor. Como Wilka no ha logrado comprar el fósforo que les hacía falta, los ancianos tienen que turnarse para mantener un poco de fuego vivo, pues es la única forma de mantenerse a salvos, ya que con ello se mantienen calientes ante un clima tan helado y cocinan sus alimentos. Paxi acaricia y alimenta su llama con mucha nostalgia, pues es el único animal que ahora les queda, mientras que Wilka recolecta algo de leña. El anciano al volver a casa encuentra a Paxi llorando, pues cada vez tienen menos alimentos y está preocupada de qué pasará con ellos. Ante esto, Wilka la consuela mencionando que todo estará bien. Durante la noche sucede lo más terrible de todo. Paxi ya no soporta el sueño y empieza a quedarse dormida mientras cuidaba del fuego. Lamentablemente guardar un poco de brasa para echarse una siesta le juega una mala pasada. Mientras dormían, toda su morada empieza a ser consumida por el fuego. Paxi y Wilka logran salir sanos y salvos, pero sus intentos por apagar el fuego son en vano, ya que las llamas se han apoderado de lo único que les quedaba. Los ancianos han amanecido en la intemperie, pues han perdido lo poco que tenían. Paxi aún guarda la esperanza de que su hijo vuelva para ayudarlos, pero Wilka quien se encuentra enfermo no cree que eso pasará. De la ceniza han logrado rescatar un poco de fuego y se han instalado en otro espacio donde almacenaban algunas cosas. Ahí Paxi le prepara algunos remedios a su esposo para intentar curarlo de la fuerte tos que se queja constantemente. Sin tener nada de qué alimentarse y con Wilka enfermo, Paxi opta por acabar con su llama, pues es lo único que tienen para consumir. La anciana prepara un poco de comida y cuando le estaba sirviéndole a su esposo, este empieza a sentirse peor. Lamentablemente Paxi ya no puede hacer nada por Wilka, quien termina falleciendo en sus brazos, dejándola sola y desconsolada. Paxi recoge las pocas cosas que le queda y entre ellas una prenda de su hijo, de quien aún guarda esperanza de que vuelva. Sola y a su avanzada edad camina entre las montañas con un rumbo incierto, dejando todo lo que tenía atrás. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta triste película y si tú también crees que esta es una de las mejores películas peruanas. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos.